Taller Mecánico Cabrera, disponemos de la más avanzada tecnología para la reparación de su vehículo, diagnósticos electrónicos de todas las marcas y todos los sistemas, alineación de dirección láser, carga de aire acondicionado y línea Pre-ITV. Por todo ello hemos sido premiados en calidad de servicios. Además, este taller está autorizado para desarrollar las tareas de mantenimiento del vehículo durante el periodo de garantía del fabricante. Taller Mecánico Cabrera, ponga su vehículo en manos expertas. Las mejores ofertas en mecánica rápida. Y ahora, ¿sabes que puedes pagar la reparación de tu coche a plazos a través de los servicios de Cofidis? Nos encontramos en Pozo de las Vacas, número 32, detrás del campo de fútbol.